Rocky Balboa, cosas que no sabías del boxeador más famoso de Hollywood. La vida, la muerte y los milagros del personaje que dio fama y gloria eterna a Sylvester Stallone. Bienvenidos a CinePack, noticias de cine. No olvides suscribirte y comentar que te ha parecido. Gracias. Rocky, de Iona Vilsen, se estrenó en 1976 y recibió 10 nominaciones al Oscar, ganando solo dos, Mejor Película y Mejor Director, las más importantes. El primer borrador se escribió en tres días y medio. No todos los actores tienen éxito de la noche a la mañana en Hollywood y Sylvester Stallone no fue diferente. A principios de la década de 1970, a los 23 años, Stallone era un artista desconocido que intentaba hacerse un nombre en California. Una noche, decidió ver a Muhammad Ali pelear contra Chukbepner y se enfrentó a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Durante ocho rondas, Muhammad bailó alrededor de Bepne mientras la multitud coreaba el nombre de la estrella. Sin embargo, fue Chukbepner quien asestó el primer gran golpe de la noche, enviando al campeón al otro lado del ring. Stallone salió de la arena inspirado y confiado en la historia, escribiría sobre un boxeador desconocido de Filadelfia, desafiado a pelear contra el campeón Apolo Crick. El actor desarrolló el primer guión de la película en tan solo tres días. La historia tenía 90 páginas y aproximadamente un tercio se utilizó en la película. Después de participar en un casting fallido, Stallone compartió el guión escrito de tres días con los productores. Interesado en la historia de Rocky, se le dijo que mencionara el proyecto más tarde para explicar mejor la historia del boxeador. Sylvester les contó a los productores las ideas para la película y a los productores les encantó la narrativa pero no lo querían como protagonista. Aceptar a un actor desconocido sin trabajos importantes en su carrera fue un gran riesgo. Así que a Stallone le ofrecieron 360 mil dólares por el guión, pero se suponía que dejaría el papel. Aunque Sylvester tenía dificultades financieras en ese momento, con solo 100 dólares en el banco, rechazó la propuesta. Al final, los productores acordaron dar un presupuesto de un millón de dólares para producir y protagonizar la película. Los métodos de entrenamiento del semental italiano son memorables, desde beber huevos crudos al amanecer y la famosa carrera por las calles de Filadelfia hasta el momento en que Rocky golpea bistecs gigantes mientras da una entrevista. La escena fue inspirada por el boxeador estadounidense Joe Fratcher. Cuando el luchador era joven, trabajaba en un matadero donde golpeaba los costados de la carne para entrenar. Así fue como a Stallone se le ocurrió la idea de Rocky. Rocky fue filmado en solo 28 días. Como el estudio no creía en el éxito de Rocky sin una gran estrella al frente, la película enfrentó varias limitaciones de recursos. El acuerdo finalizado dio a los productores el derecho de despedir a Stallone en cualquier momento dentro de los 14 días si el actor tenía un comportamiento problemático en el set. Además, redujeron el presupuesto de la película a 900 mil dólares y le dieron menos de un mes para rodar. El ajustado plazo tuvo algunos impactos en la producción. Uno de ellos se produjo con el vestuario del personaje. Inicialmente, la bata de boxeo de Rocky no sería holgada. El departamento de vestuario envió el atuendo el día de la filmación y la pieza era demasiado grande para Silvester. Sin tiempo para cambiarlo, Stallone escribió un diálogo en la escena para resaltar que la capa estaba holgada. A pesar de todos los contratiempos, Stallone terminó de filmar en solo 28 días e impresionó a todos con el logro. Cuando se le preguntó hoy, dijo que no estaba seguro de cómo logró la hazaña. El beso de Rocky y Adrián fue diferente al guión. Talia Schaier se resfrió durante la filmación y dudaba en besar a Stallone por temor a transmitir la enfermedad. La conducta tuvo un excelente final y los involucrados decidieron mantenerla en la película. Stallone ha declarado que la considera su escena favorita de besos en todas las películas de Rocky. Stallone se vio obligado a enfrentar varias dificultades financieras mientras luchaba por una carrera como actor. Antes del éxito de Rocky, la estrella no podía pagar el alquiler ni comprar comida, e incluso tuvo que dormir durante tres días en la estación de autobuses de Nueva York. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles para Stallone fue cuando tuvo que vender al perro por 40 dólares, afuera de una tienda de conveniencia para comprar comida. Después de negociar la película por 35 mil dólares, regresó a la escena y le ofreció al hombre mil dólares por el animal. El sujeto rechazó la propuesta, pero el actor no se dio por vencido. Stallone finalmente logró convencerlo, compró al perro por 15 mil dólares y le ofreció al hombre un papel en la película. Aún así, el querido Vázquez participó en dos películas de la franquicia y convivió con la estrella hasta 1981, cuando falleció por problemas cardíacos. Tenía 26 años, estaba totalmente arruinado, estancado, solo tenía dos pantalones, zapatos con agujeros y todos mis sueños estaban muy lejos. Pero tenía a mi perro, Vázquez, mi mejor amigo, mi confidente, quien siempre se reía, bromeaba y me amaba por lo que era. El actor bromeó, en realidad, Rocky fue idea suya. El actor bromeó, en realidad, Rocky fue idea suya.